Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft survival 1.7.2 con mods, o acá ahí en el episodio número 11, si se preguntan, oye, ¿y por qué estás en creativo? Vale, déjenme explicarles, justo cuando yo empecé a grabar, estaba, este, pues ya haciendo todo, o sea, todos preparativos, pero me estiré y se desconectó eso del ordenador, así que se apagó, y lo que pasó es que pasó algo que yo no sabía, que ocurría es que, si estás jugando a Minecraft y de pronto desconectas el ordenador y no guardas el mundo, estos archivos se quedan inutilizados, deberían de estar así, ¿vale? level.dat, este, game of hold y level.dat. Si lo quitas y aunque ya hay un, cuando, a ver, ok, ya me estoy trabando, aunque lo hayas guardado en otras ocasiones, si no lo guardas, justo en esta ocasión en la que lo quitas, pues esto se queda inutilizado y se queda así, ¿vale? Y, 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 no hice algo que, que debería ser siempre, este, un backup antes de empezar a grabar, así que, pues por eso, este, pues al final, eh, investigué la manera de, de poder recuperar mi mundo, ay, no encontré en ningún lado de la manera, así que, eh, pues, yo solito, eh, le estuve calando hasta que, hasta que pude recuperar, pues todo lo que he hecho, pero, pero no recupero, pues, lo que tenía y tampoco lo de los cofres y tal, aunque mi esposa sí lo ha sido teniendo y eso, eh, eh, creo que por ahí vi un pollo, no, no, eh, entonces por eso, por eso estoy en creativo, porque dije, bueno, pues, si voy a estar explicando por qué, porque tome las cosas en creativo, pues, este, mientras las estoy tomando, estoy explicando, ¿vale? Ok, ahora, a ver, esto, esto lo cierro, así que ya saben, si están jugando a Minecraft, nunca desconecten el ordenador, o siempre están guardando por si se va la luz y algo, este, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Ok, eh, eh, otra cosa que tenía era carbon, creo que tenía, tenían varios, no, igual me estoy jugando, creo que eran de 64 o 23, me acabo en todo, ya está, ajá, ahora, ¿qué más tenía? Era, era, es que, es que justo ahorita no recuerdo, si, si, antorchas, 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 muy importante, esta sí tenía bastantes, bastantes, y de hecho las tenía aquí, creo que eran 37 y 3 stacks, o sea, ajá, así, justo así, bueno, ya lo demás que me falte, pues, lo voy a ir tomando conforme la marcha, eh, eh, realmente no me acuerdo si tenía 2 diamantes o 3, y si tenía 8 bloques de oro o 7, pero bueno, no me importa, ya, ya está, vamos a empezar con esto, de lo que había hablado, eh, ah, vale, 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 se me olvida, se me olvida poner, mostrar, eh, no, estos dos bloques, no, de hecho no sé por qué, no sé por qué, no sé, de cuatro, eh, lo voy a poner, o sea, ahí lo voy a, a poner aquí justo, para que vean de, de qué hablo, un segundo, yo había puesto, son los que te dan, a ver, esto que tengo aquí, estos, este, polvo de esencia, vale, este se encuentra donde sea, después, o sea, en cualquier mina, lo van a encontrar, y van a encontrar mucho, vale, y este se encuentra en el nether, lo que pasa es que justo como este mapa está generado, o sea, está hecho por, por, por una persona, este, este, pues obviamente no va a aparecer, este bloque, pero, este se aparece en el nether, y este, eh, cuando fui al nether, eh, otra vez voy a mostrar esto, en punto minecraft, en configuración, y luego voy a, magical crops, no, o sea, en este punto de configuración, de magical crops, no tenía, eh, no tenía por defecto, que aparecía en el nether, pero después lo activé, así que ya empezó a aparecer, y por eso junté todo esto, como decía, por eso junté todo esto, en el, este, el bloque que aparece en tierra, te da a veces dos, a veces uno, a veces tres, pero el bloque que aparece en el nether, te da bastante, por eso tengo bastante, vale, una vez te he explicado eso, eso es lo esencial, para, para hacer esto del mod, que voy a explicar, ok, ok, ahora, por aquí, necesito un diamante, me va a doler esto del diamante, pero bueno, es para hacer, algo en por aquí, y con esto tengo una, piedra débil, y creo que con esto se hace, ajá, pero igual, igual todavía no ocupo esto, a ver, como, ok, si lo ocupo, bien, ahora, vengo por aquí, este, y con una esencia débil, pongo, esto de carbón por aquí, y ahora, en medio pongo justo, que no, semillas, lo hago en todo, o sea, ahora tendría, ahora tendría semillas de, ahora tendría semillas de, esta era el oro del majo, ¿no?, que encuentran una cosa que se construye, ah, vale, también tenía un arco, bien, pero eso es después, y tengo semillas de carbón, ok, ahora, voy a intentar hacer más, de esta piedra débil, para hacer el mínimo, oye, mira, que molesto es cuando me desaparece, de las cosas que tengo en mi inventario, en serio, normal, ven, ok, ahora tengo todo esto, vale, entro aquí, pongo, que dejes desaparecer, me cago en todo, vale, si, 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 si escuchan otra vez, que, que estoy comentando bastante, bastante bajo, es porque me dola la venta, porque justo son las 7 con 8 de la mañana, ahorita yo debería estar dormido, por eso, me desperté, porque llegué bastante tarde ayer, después de que, de que ganaron, este, pues, el equipo, que genial se ve eso, si, después de que ganó el equipo local, llegué bastante, bastante tarde, y, pues, pues, ese fue el problema, entonces, ahorita me desperté, dije, bueno, pues, tengo que grabar, me desperté a las 5, y me puse a hacer todo esto, que yo pensé que iba a quedar febrero, y al final quedó guay, este, y, ahora tengo que esperar a que crezcan, y van a durar un rato, mientras yo explico esto, si, así que dije, no, pues ya me voy a empezar, ya me voy a poner a grabar, y justo a las 6 en punto, pues, pues ya me voy a empezar con esto, pero, pero lo que pasa es que, pues, justo, justo ocurrió esto de que se perdió, pues, todo lo que tenía ahí, que molestia, bueno, mejor un poco, un poco solo, el problema es que ahorita, se van a empezar a levantar todos, el de resto, una esencia regular, y se hace con una, esencia débil, y con la piedra, creo que es así, creo que es así, creo que es así, es así, es así, es así, no, entonces, como, creo que es así, no, que no, toma las todas, por Dios, con la misma esta, se hace la piedra esta fuerte, no, 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 entonces, como se hace la piedra, a ver, esta piedra, es la piedra, la busco, esto, no, 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 ah, vale, 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 sí, 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 justo se me olvidó, necesito esencia que me va a salir de aquí, o sea, cuando esto crezca me va a salir una esencia de carbón, y justo con esa esencia de carbón, voy a poder hacer una, una piedra, piedra regular, vale, es que justo se me olvida, porque hace mucho, mucho, hace bastante, yo tenía 60, no, tenía 27, creo, de, de filetes, ¿cuánto? eh, sí, como explicaba, este, pues hace bastante que no lo uso, hace bastante que no uso, esto del mod, por eso, es un poquito pesado, sí, déjale, todo esto, polvo, acá, ok, bueno, esto de verdad que no ilumina tanto, pero bueno, con que no se queden aquí adentro, vale, hay una manera más rápida de que esto crezca, y no es con polvo de hueso, sino con, es con un polvo, un polvo diferente, ¿qué se llama? ¿pum? ¿magicagón? ¿magicagón? sí, con este polvo de hueso, pero, 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 o sea, miren al crafteo, harina de hueso, esencial de naturaleza, que a veces, a veces te dan estos, o sea, no siempre te dan esencial de naturaleza, y un diamante, solo para cuatro, bueno, es que al final esto es como cualquier cultivo, o sea, al principio, por ejemplo, nomás tengo un diamante, pero ya después de que empieces a plantar diamantes, pues me va a salir más y tal, pues, ya después no voy a, no voy a llegar que hacer con tanto diamante, pero justo ahorita, pues, es bastante caro, es que, bueno, si ya tuviera esencial de naturaleza, pues ya podría haber empezado, vale, lo que voy a hacer, va a ser un corte, y ahorita, ahorita, ahorita que, que eso ya haya crecido, pues, bueno, vale, a ver, van a ver una transición, ah, ya, ya ni siquiera tengo armadura, ni el, ni el, ese sombrero, cago en todo, oye, no hay una parte de la nuestra, ah, vale, ahorita, van a ver una transición, vale, vale, ya volví, después de, 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 de bastante tiempo, oye, ¿por qué me señala esto, cada vez que, creo que esto es de una guía, es que, creo que es, ahí está, ahí está, ya no me va a mostrar, ah, sí, eso ya ha crecido, después de un tiempo, ahora, lo tomamos con la mano, o con la asada, igual no importa, vamos a tomar con la asada, ahí está, como dije, a veces da una esencia de naturaleza, y te da, este, otra vez las semillas, bueno, a veces te da más, a veces, a veces te da las mismas, esta vez medio más, creo, y, ahora, esta esencia de naturaleza, se hace, digo, esta esencia de carbón, se usa para hacer, esto esto, ya escucho el alarma por ahí, para hacer una, una piedad regular, lo que pasa es que, me faltan justo cuatro, tres, tres, vamos a hacer otra transición, y esperar a que, eso vuelva, ¿vale? o sea, que eso vuelva a crecer, que esta, no, ya me he perdido lo que está por ahí, muy bien, ya volvemos, ahora, ya está esto, yo creo que ya con esto, debería darme suficiente, esencia de carbón, para hacer, igual no me dio mucho, pero no, de eso nada, ahora, ya puedo hacer, esta piedra regular, lo que me gusta, es que no pierdas la piedra, o sea, esta piedra se queda aquí, que igual creo que, ya no la voy a usar, porque con esto, también puedo hacer, esto, esto esencia débil, ok, ok, voy a regular, se usa para, para hacer esto, ok, para hacer esto, necesito cuatro de estos, igual puedo hacer más de estos, no, en serio, bueno, ya no, ya no soporta eso, el mod, o sea, antes con esta, también se podía hacer lo mismo, que con esta, pero ahora ya no, ni modo, voy a hacer toda la posibilidad, voy a hacer toda la posibilidad, creo que son cuatro stacks, igual me da 58, es que, es que realmente, es muy poquito, pero ya conforme va pasando el tiempo, pues va saliendo más, y pues esto se va haciendo, un poquito más fácil, si mal no recuerdo, era esto aquí, esto aquí, esto aquí, y esto, así, y ya tengo, estas de, de respo, tres, uy, no me voy a hinchar, tres, bueno, pues aquí, cuatro, al principio, esto se empieza, o sea, se pone un poquito aburrido, pero, pero ya después, pues va cambiando, me acaban de interrumpir, para hacer las de Iron, este, pues es prácticamente lo mismo, esperar que crezca, creo que sí, justo, ah, estas se hacen con una esencia fuerte, y esta esencia fuerte, se hace con una esencia, con una piedra fuerte, y una esencia regular, y la piedra fuerte se hace, con esencia de resto, justo, justo, tenía razón, vamos a hacer otra transición, y ahorita volvemos, ok, ya volvimos, venimos para acá, ¿por qué se nos está creciendo? crece más rápido la de Reaction, que esta otra, tengo, uy, justo tengo ocho, qué suerte, qué suerte, no puedo plantar esto, esto es un poquito, y el carbón, no sé si lo expliqué, pero con esta, con esta también se puede hacer, pues carbón, necesito ocho, ahí se hace dos, y pues, lógicamente también con esta, se puede hacer resto, ni con la que plante de aire, también se puede hacer resto, ya puedo hacer una de Iron, creo, necesito esta piedra regular, y estos ocho, ahora tengo una piedra fuerte, con esta piedra fuerte, y con, a ver, a ver, a ver, otra vez con esto, ven, al final que esto, que recogí, igual no me, no me da para, para mucho, es que me da súper poquito, esto por aquí, tengo 10, esto, la piedra fuerte, esto por aquí, me cago en todo, es que desaparece, justo cuando la tomo, desaparece, no tengo ni idea de por qué, vale, está, tengo dos de, 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 de esencia fuerte, y, y, pues así, tendría que, 23 minutos, vale, pues, como explicaba, que, de poco en poco, pues, así vas recogiendo más, y más, y más, y más, o sea, tienes que seguir plantando, y tal, y, pues, tienes que ir esperando, vale, por eso yo había dicho, en el gameplay pasado, que, o, en uno de los gameplays pasados, que, que, que ese tutorial iba a ser, pues, bastante, bastante aburrido, bastante largo, porque, porque tiene que dar, pues, su tiempo y tal, pero, pues, así es la vida, es, si ustedes se aburren viéndolo, imagínense yo, que me tengo que quedar aquí, esperando a que esto crezca, vale, bien, esto sería todo por hoy, espero que les haya gustado mañana, o mañana, mundo patuno, pero para pasar mañana, va a ser el tutorial, paso, este, el tutorial número 2, tutorial número 3 después, y luego el 4, luego el 5, bueno, hasta que tengamos, este, pues todo esto, plantado de cultivos, bien, y, y pues, mientras no grabe, no voy a estar haciendo nada, bueno, quizás ampliando esto, pero, o sea, no voy a hacer algún otro glasteo, nomás los que ya tengo, pues, para que no se lo pierda, y tal, bien, esto sería todo, espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente gameplay, hasta la próxima, adiós, estaba pensando en recoger mi armadura de hierro, pero no creo, porque, pues igual, no, no era bastante buena, o sea, ya casi se, se me acababa, y bloquecito, realmente no sé dónde está, se me perdió, se hace dos capítulos, y ya no lo encuentro, hasta la próxima, cha, cha, cha. y ya no lo encuentro, y ya no lo encuentro, y ya no lo encuentro,